Bueno, hola y bienvenidos a otra nueva parte de la guía. Bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos. En... Las Moguri. Bueno. Carta roja, carta roja... Esta misma. Que si nos toca un F va a ir mejor. Y... Carta verde, Ralentí. Buu, esto me vendría perfecto. Un... Cuatro. Mira, que lo tengo por dos al lado. Por Dios, por Dios. Qué bien, qué bien. Está viniendo hasta el pelo. Bueno. A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Aladín ha renunciado a su querida Yasmin? Pues si no pienso malgastar un deseo con vosotros. Me ocuparé personalmente. ¡Aladín, ahora! ¿Qué? ¿Tú? Genio, atrápalo. Al, perdóname. ¡Yoka! ¡Qué hostiaza la ha metido! ¡Uf! ¡Uf, pero uf! Está dejando un hombre a uno. ¿Qué quieres decir? Quiere decir que... ...has fastidiado tu segundo deseo. Solo te queda uno. Venga, úsalo para conquistar a Yasmin. Tendrás que vértelas con nosotros. Ya entiendo. ¡Ah, ah, al que listo eres! Vaya, vaya. La astucia de una rata. Por desgracia, no ves más allá del queso. Tu treta no cambia nada. Puedo aplastarte de una vez y que Yasmin sea mía. Genio, mi último deseo. Transformame en un genio todopoderoso. ¡Buah, ah, ah, ah! ¡Qué malote soy! ¡Oh, a luchar! Mira el pelo esto. ¡Qué calor! Debe ser obra de Jafar. ¡A luchar! ¡Hum! ¡Hostia! Este, este me mata. ¿Loca? ¡Anda, coño! Como en el primero. Esto me, esto me... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Son... ¡Oh! Este me, este me mata, me mata, me mata. Me va a matar. Me va a matar. ¡Ah, pero niño! ¡Dame! ¡Ah, soy una mierda! Voy a ir yo para allá. Y más que no puedo saltar esto. ¡Venga! ¡Ah, hostia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pero, ven para acá, loro! ¡Pero, narices! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No jodas! ¡Hostia, qué puño, qué puño me ha dado! ¡Pff! Yo no sé qué narices estoy haciendo. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Oh! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Pero pégale al loro, al loro! ¡Pero pégale al otro lado, tonto! ¡Pero pégale al otro lado, tonto! ¡Pero pégale a complicar al loro! ¡Pero pégale al otro lado, tonto! ¡Pero pégale al móvil! ¡Pero pégale al otro lado, tonto! hace mucho, joder, no, este me mata, este me mata ya, como en el aire, por dios, que bonito. Pringao. Ese no, no llega aquí ni de coña. Ay madre. Oh, una ayuda de Miki. Miki, ayúdame. Ayúdame Miki. Italia. No, no, que no llegue. Oh, bueno, ok. Ok, ganes. No, no, que no. No, que no. No, no, que no, que no. No, no, que no. Gracias por ver el video. 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 No, yo no subo, no subo, no, oh, por Dios, que bueno, bien, súbeme, si me gusta, que subas, oh, por Dios, por Dios, por Dios, hoy me he tomado mi colacadito, si señor, por Dios. Bueno, bueno, este no lo hago así, eso, pues, entonces, esto es el primero, me está gustando, sí, me está gustando, me está gustando. Bueno, no me está gustando, la verdad, no me está gustando. Me está, ah, contra Úrsula lo voy a llevar, claro. Úrsula, buh. Por fin, concho. Corta naipes, toma lo que te he hecho, chaval, está jodido, eh, está jodido, está molido. Ajá, ajá, de ahí no te has podido mover, eh, toma, por Dios, por Dios, ya le estoy cogiendo el tranquillo, por Dios, por Dios. Vale, yo me quedo aquí. Ah, por Dios. Vale, aquí me quedo. Ah, no me ha dado, pringui. Joder, por favor. Oh, oh, mierda, me dio. Oh, por fin, por fin le doy, por fin, por Dios. Oh, aladín, aladín, que aquí no me sirve de... Oh, nada, nada, nada. Oh, un combo, un combo, un combo en el aire. Sí, sí, venga, muy bien. Ja, ja. Por Dios, ya está empezando con el tranquillo. Joder. Puñetero, loro. Oh, oh, ya le he quedado. Oh, me lo cargo, me lo cargo. Me lo cargo, oh, oh, oh. Me lo cargo. Everybody's in Steelion. Ay, sí que me pongo muy contento cuando yo... Cuando hago cosas bien. ¿Qué me va a hacer tú, hijo? ¿Qué me va a hacer? Ah, ¿verdad? Buah, la suda era eso. Dos, uno, cero. ¿Pero aquí mismo? Oh, venga ya. Sí. Sí tiene que tapar el movimiento. Joder, pero venga Payaso, baja Baja, venga, cobalde Bien Me ha costado 11 minutos cargármelo Lo siento por el silencio que habré hecho Seguro he hecho un silencio larguísimo De unos 3 minutos Así que lo siento, no ha sido fallo ni nada Wow, Jafar, un hombre curradísimo Por Dios No me veía vivo de esta Por Dios Bueno, pues ya me he pasado el mundo De acabar A imitar voces Problema solucionado Sí, Jasmine está a salvo Y tenemos la lámpara Por cierto, si queréis imitar la risa de Este personaje de Disney tan conocido Buffy, tenéis que Que Pues que tener tos e hipo O sea que primero una tos, luego viene el hipo Pues que sale, vamos Sale de casualidad Así que no Bueno Oye, Alarid ¿No te queda donde sea? Pues claro, es hora de convertirla en príncipe Me gustaría ser libre Pero como reza el dicho Los genios nos cogen Además debe de estar enfadado Por todo lo que ya fallece Venga, haz lo que te pide el corazón Pides el príncipe Llévate la chica Perry El hornito rico Bueno, allá va Por Dios, por Dios Yo cantando Deseo la libertad de genio Cuatro signos de Calación Bien Con piernas Con patas Pero Al Ni Jafar ni nadie Podrá volver a ordenar algo malo Genio, eres libre Bueno, la música No la prohibí Pero la música motiva que tienen Por Dios Por Dios Es de Nobel Ah, nunca lo olvidaré Pero Yasmín ¿Qué vas a hacer? Me equivoqué, genio Si uso tu ayuda para conquistar a Yasmín Sería como Jafar Perdón, me lo he pasado Quiero que sepa quién soy de verdad Así se habla Gracias, Sora Y buena suerte ¿Por qué? Cuando estaba a punto de rendirme Me dijiste algo que me hizo seguir Entonces lo vi muy claro Tú también estás buscando un ser querido Oh, sí Oye, genio No digas más, amiguito Si os gusta lo que estás pensando Aquí tienes ahora Una carta Corre Siempre que me necesites Llámame ¿Te parece bien, Al? Pues claro ¿Seguro? Cuando quieras Sin vosotros nunca habría salido de esa lámpara Y creo que a Aladín Este Le irá bien por su cuenta Vaya Muchas gracias Esperemos que nuestros deseos se hagan realidad Cuídate, Sora Joder Cómo se la ha quemado Bien Oh, has conseguido Genio Voy a guardar algo Rápido, rápido Sí, bueno Si tenéis alguna duda De los primeros juegos Primeros segundos No sé qué No sé cuánto Bueno, ya sabéis la sugerencia Del que tenga canal Por favor Que lo veáis Y todo eso Bueno, chao Chao Adiós Adiós